bienvenidos chicos un día más con vosotros el ciudadano anubis hoy vamos a hablar del inside start y dicen por una parte de por otra parte alguna noticia suelta sobre todo pues el tema de la semana pirata que ya os escribí por twitter como de costumbre poneros cómodos estéis en vuestra casa bienvenidos a el hangar bueno chicos pues aquí estamos vamos a ver lo primero la semana pirata bueno pues como dice aquí semana pirata 2022 aquí nos ponen en esta época del año cuando las maderas se estremecen y los squashes se doblan eso supongo que no lo habrá traducido bien toda clase de ratas de pantó que salen a participar en alegres merodeadores a través del verso así es y sopos el día de hablar como un pirata está una vez sobre nosotros y todo estará listo una gran cantidad de diversión y saqueo bueno vale la cuestión cosas importantes la tripulación de todos los cañones disparan correctamente pero la pirata es suave está activado de nuevo para en arena commander y echamos una serie de partidas contra los piratas gladius etcétera sabes que van viniendo oleadas vosotros las vencéis y si les dais cañita pues a lo mejor hay premio al final y ahora desde ahora mismo hasta el 20 de septiembre también hay un concurso de capturas de pantalla para los fotógrafos todos todos los buenos fotógrafos que hay por ahí que sepáis que está por ahí hay nuevos skins etcétera bueno total vamos a ver en frente del enjambre como ya sabéis el pirate swan van llegando oleadas de piratas nosotros les va a ir dando cañitas y aquí dice completa el modo de juego para desbloquear la capacidad de colocar a tu gladius oa que te pilar pues pirata no en tu hangar a través de la tienda de prendas es decir que compres la skin si te lo pasa si no no te dejan la opción de comprarte esa esquina después tiene por aquí hizo a los colores tienes algo un poco más brillante nuevas pinturas cromadas y rojas solar wind que se llaman nuevos básicamente son estas skin que es como negro plata o un plata muy oscuro con detalles en rojo bastante molonas la verdad y bueno pues están a la venta y después a ver a fila tu machete dice para aquellos de ustedes viejos piratas que han estado en el verso suficiente tiempo como para haber tenido en su mano la pintura de school de crossbones cutlas buenas noticias está disponible para usarla del juego bla 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 bueno pues ya sabéis es esta skin que hay gente que la tenía desde hace tiempo pero pues básicamente es tu cutlas black en negro con su calavera pirata no así en plan remolona pues me parece muy bien después el tema del concurso de capturas que dice que a ver que hagas tus capturas captura tus conquistas tenéis aquí el link en esta parte de aquí si le dais bueno pues ya va directamente a ello y por último pero más importante creo para mi gusto al menos más funcional vuelve otra vez el asalto de horizon y también bueno también el tema de las de las ninetales así que tenéis aquí los horarios el jueves 15 de septiembre o de tal hora a tal hora que dura 24 horas después el sábado 17 y el lunes 19 y después también viernes 16 domingo 18 y martes 20 total que desde el 15 hasta el 20 tenéis cositas que hacer todos los días el tema de las skin que quieres que tu cutlas black este vea espectacular con una skin negra y 9 con 80 que quieres el pack full de las tres naves menos la cutlas pues 18 que quieres el de la gladius por seis y pico y así las podéis ir comprando si os apetece nadie os obliga a ello y una skin no cambia vuestras manos pilotando así que y por supuesto bueno pues aquí bien te tratan de vender también pues las naves sueltas y y ya está si tienes y te sobran no sé para comparte si te sobran 300 eurillos pues te compras aquí una una caterpillar que te sobran 100 pues una gladius así así va esto total pues esto hasta aquí de esta sección de lo que es la sección de la semana pirata pero no es lo único no es lo único porque también os quería comentar el round up del road map que son cuatro cosas pero son cuatro cosas que os quiero comentar así que sigo lo primero bueno feliz miércoles porque esto ha salido el miércoles blablabla de cambios para el 14 de septiembre antes de pasar a la actualización de la hoja de ruta nos gustaría brindar una actualización sobre el estado de la 318 vale o que ellos están hablándonos ya un poco de cómo va la 318 y cómo va a ser su cadencia de lanzamiento este año como se ha mencionado anteriormente todavía están de camino de lanzar alfa 38 evidentemente en la pte este mes que está en septiembre van a comenzar con los evocati y van a intentar expandir a más jugadores poco después hasta ahí nada nuevo estamos ansiosos por tener el pez el persistente de streaming que ya sabéis que es la persistencia en sus manos lo más rápido posible ya que cuanto más tiempo tengamos con todos ustedes trabajando este nuevo gigante de tecnología mejor vale como se comunicó en la última carta de chris roberts hace ya mucho esperamos que el pez permanezca en el pte durante dos o tres meses para realizar pruebas sólidas nuestro objetivo se actualiza es actual es lanzar la 318 de hecho a los servidores en vivo la primera quincena de noviembre antes de la exposición aeroespacial de intergaláctica vale ahí está esto significa que el parche 318 ahora también incluirá contenido relacionado con la iae que verá el desglose detallado a continuación como saben el presidente entity streaming y las tecnologías subseguentes de server machine cambiarán el núcleo de star citizen para siempre no lo sabéis cuánto y brindará un gran paso adelante la realización de la visión de lo que debe ser nuestro universo compartido no nos sorprende que hayamos tenido una cadencia normal este año y agradecemos todo su apoyo y medidas esperados por supuesto toda esto ya no de aquí esto todas las cosas que hagamos o que se prueben en el universo de pruebas si los que no tengáis acceso no os preocupéis que yo os iré informando poco a poco de las novedades vale eso hasta ahí vistas de lanzamiento para la 318 la drake corsair por fin va a entrar muy interesante competencia directa de tamaño y de rol en el rol no dando pero competencia directa con con las constellation y quizás también incluso con la mercury si lo giran los ojos están ahí en ese arranco vale que más después de una revisión adicional de estos entregables querían añadir unas tareas adicionales para el progreso están eliminando dos tarjetas de vista lanzamiento hasta que se reevalúe en su momento vale los escenarios de interdicción y las misiones espaciales ambientales retiradas hasta nuevo aviso no pasa nada el progres tracker dice los equipos se uniden para publicación posterior es el siguiente entregable previsiblemente eliminado regresa al rastreador de progreso la publicación vale el santo ya hay construir equilibrar e implementar luchador de medio agua en el juego vale la quieren meter la santo cai la quieren meter en el juego perfecto después de evaluar el equipo los vehículos está trabajando el escuadron 42 tengo una mayor prioridad de los siguientes vehículos se van a eliminar temporalmente hasta que se puedan reasignar recursos la rsi apolo y el tambril el ranger el nuevo guardamos que es la traducción el ranger es la moto de tambril que pues la moto que son dos ruedas y un chasis y tiene pinta de que se hace en un rato pues no retrasada otra vez después por último dice la usp no sólo que está poniendo el enfoque adicional de los ascensores de carga para hangares y carga es un requisito previo para que los hangares en los hangares persistan por lo tanto están eliminando el trabajo futuro para el siguiente entregable temporal a medida que se complete este trabajo vale esto me duele en el corazón que quiten los hangares persistentes para esta entrega pero lo entiendo tiene muchas historias que hacer y primero tiene que controlar la persistencia perfectamente que funcione perfecta y después ya los hangares persistentes y con esto quiero decir que estamos si os parece que esta citizen era más o menos difícil pues agarraros los machos porque se va a poner peor a ver una vez que tengamos hangares persistentes deberíamos de poder tener todos nuestros propiedades y todas nuestras naves en un hangar o varios no la cuestión es que tendríamos nuestro hangar con todas nuestras cosas incluido el espacio fisicalizado es decir toda la carga fisicalizada que va a estar ahí eso significa que junto a los cambios que se van a hacer en la 318 del comercio de la compraventa y del movimiento de la carga esto va a ser un bastante bueno y de la persistencia va a ser bastante complicado eso de llegar al sitio vender algo vender 100.000 unidades y de irte de rositas en un segundo eso se ha acabado ahora vas a tener que bajarlas a mano o contratar a alguien cuando de la opción esto va a cambiar el juego bastante así que preparaos porque el star citizen del año que viene va a ser complicado va a ser complicado y creo que hasta ahora a ver la semana pirata el ship showdown que ya bueno ya tenemos el ganador por supuesto de el ship showdown de este año es como no podía ser de otra manera la carrera y la nave más querida por la comunidad repetidas veces en segundo lugar la mercury star runner tercer lugar lápices cuarto lugar scorpios no si no recuerda así que bueno pues nada mal nada mal no está nada mal esto normalmente después para estas para estas naves regalan una skin y eso por haber ganado y por participar eso está muy bien gracias bueno chicos pues con esto voy a ir terminando de la primera mitad pero antes de terminar está os gusta lo que veis putlas black en una de las naves más utilizadas en el verso una de las naves que más he utilizado yo de hecho fue la primera nave que me compré cuando empecé a jugar cuando empecé al principio ya hace milenios es fue la primera antes de recibir el total historia es la cuestión nos gusta no está súper chula tiene una skin tiene vale pues vamos a sorprender una vamos a sortear una cutlas black para alguien alguno de vosotros os digo cutlas black más la pintura más un paquete de juego y con el tt y sea resumen un paquete que está valorado más de 17 170 euros para vosotros totalmente free para uno de vosotros que hay que hacer estar suscrito a mi canal que menos no chavales de comentarme el vídeo tiene que haber un comentario del vídeo y por último compartir vídeo compartir comentario suscripción y con eso uno de vosotros se va a llevar 170 pavos de paquete en star citizen por primera vez estás y dice no te quito dinero te lo da o sea que vale chicos es muy fácil comentar suscritos compartir y con eso participáis la semana que viene más o menos viernes sábado depende de mi horario haré el sorteo y bueno pues uno de vosotros se llevará una pedazo de nave tan guapa que ya me la podría quedar yo pero no la voy a sortear así que he dicho esto pasamos a la segunda mitad del inside está comenzamos entonces con la segunda mitad de lo que es el link en estar tienen propiamente dicho y vamos a hablar como dije antes del salvagin de la recuperación del rescate de piezas y en este caso en concreto que va a ser nuestra primera iteración en el juego no de piezas sino de material para ser exactos del casco de la nave la idea es que tú vas con tu nave la de salvagin no preparada te acercas al casco de una nave que esté estrellada destruida flotando en el espacio o esté donde sea y reciclas ese material con tu rayo láser barra tractor que desmonta destruye la parte del casco recoges los materiales útiles los compacta y después vale perfecto tenemos varios modos de hacerlo tenemos desde la gran reclaimer tenemos la nueva vulture que es la que tenemos en pantalla y también lo podemos hacer a mano cada una de estas maneras tiene tiene sus pros y sus contras o sus pequeñas diferencias para ser este primer esta primera toma de contacto para ser exactos como podéis ver el funcionamiento es relativamente sencillo hay que solamente encontrar una una nave estrellada en el caso de la reclaimer por ejemplo tienes dos grandes torretas de gran potencia que tienen que ser tripuladas buscas el sitio de la nave destrozada apuntas con ella y vas absorbiendo o desmontando toda la parte del casco esto se comprime y se hace una caja en la nave y la caja tiene que ser llevada para que no se acumule todo ahí de una manera en dentro del almacén de la propia reclaimer por eso se recomienda que en el caso de la reclaimer al menos tres cuatro personas o cinco incluso para que la cosa funcione bien recordar que esta es una primera toma de contacto con el salvagin y no quedará así definitivamente o sea habrá cambios sobre todo en el gameplay y en la interacción del propio jugador pero aparte de las naves grandes también podemos hacerlo con la multi herramienta y con su attachment no su actualización para para esto para hacer el salvagin de casco vale esto para qué sirve bueno pues si llegas a una nave que está estrellada lo mismo de siempre por ejemplo esto es un ejemplo práctico que te ponen en pantalla te estás enfrentando a alguien lo destruyes pero tú no había sufrido daños pues algo muy interesante que tiene todo esto es que puedes agarrizar usar tu nave para recuperar parte del material recuperable valga la redundancia de la nave la cual has destruido y reparar tu nave lo cual da pie por primera vez a la reparación dentro del juego y no y ya sólo ya por nosotros lo cual está muy bien después está la drake bultus que es la primera nave de introducción al salvagin de una sola persona que sabéis que es de drake sabéis que comparte todas esas esa ese diseño industrial con así que recuerda a otro tipo de graves pero bueno es de drake con sus motores de drake y tiene una serie de características de las cuales vamos a hablar ahora enseguida porque bueno es la segunda parte del ensayista citizen habla de la drake bultus la drake es de una nave de un solo asiento y está preparada bueno pues como ya hemos comentado para hacer ese salvagin del casco lo digo insisto en lo del casco porque el salvagin a largo plazo sobre todo cuando la persistencia esté totalmente activada te va a permitir recuperar piezas completas de naves en plan generador de escudos energía o armas no armas que no estén destruidas poder cogerlos por ahora el salvagin se está centrando en la recuperación de materiales de los del casco de otras naves que tiene esta nave que no tenga otra bueno pues como estáis viendo en pantalla ahora mismo tiene dos cañones que se despliegan y tienen una capacidad de movimiento no para poder ir limpiando ese casco aparte la parte central debería tener una especie como de filtro no para que absorber ir absorbiendo las cositas y se va bueno pues añadiendo a tu carga tienes dos accesos uno exterior por las escaleras muy típico y otro por la parte de atrás por la que sería la parte del almacenamiento que daría acceso bueno pues a donde almacenas cosas evidentemente y por donde sale el producto refinado desde ahí en realidad hay una escalera que te lleva directamente a la zona de habitabilidad que tienes pues tienes tu armario tienes tu servicio tienes tu zona de manipulación de objetos de las piezas de tu nave etcétera es una nave bastante completa si tenéis algo de curiosidad podéis verla un poquito más a fondo en los últimos vídeos de la del año pasado no están muy lejos ahí lo podéis echar un vistazo porque estaba para ser vista bueno aquí tenéis cómo funciona lo que es el compresor entiendo que una vez que hayas rellenado parte de tu almacén interno puedes comprimir y crear una caja y esa caja se puede mandar a otro sitio y venderla y ese tipo de cositas y con eso pues damas y caballeros ha terminado el inside star citizen como de costumbre si os ha gustado pues ya sabéis like comentarios suscribiros y bueno pues con vosotros ha estado al ciudadano anubis nos vemos en el universo chao 2 1 2 1 2 2 3 3